Buenas noches, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidracon y me acompaña... Kefren. Déjeme ver si aparecen los nombres que se ponen y piden de aparecer, pero pues no aparecen, Kefren, aparecen doctor, puras fallas aquí, vamos a jugar a Ace Combat, como pueden ver en la nave, así es, a ver, nombres, nombres, todo esto hecho en vivo, aunque sea video, pero es en vivo, ahí están, está conmigo Kefren y yo soy Hidracon, ahora sí vamos a jugar mi querido, ahora sí me has equivocado, no, 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 vamos a jugar este juego que se llama, tenemos de fondo que se llama, pero, vamos a jugar cooperativo, cooperativo, esto se llama Battle Vlogs, y bueno, aquí estamos, no sé ni qué, aquí no estamos doctor, no sé ni dónde estamos, no sé, vamos a avanzar, así empezó el juego, usted va brincando como, volvió, pero, 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 vamos a cambiar de, vamos a darle chavos, problemas con el maldito juego, y usted dónde está, no sé, doctor, tú qué, no, no sé, no sé, ¿cómo qué? tenemos que pasar rápido, es que, no, 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 no sé, doctor, ya no sé ni qué estamos haciendo, ahí dice, decíme, este es güey, es que es un camino, no, no estamos ahí, ya no sé, doctor, capítulo uno, ya no escucho, ya me lo alcanzo a leer, ùng otro juego, digamos, yo soy guío, yo he gasto los saci, querido que se hace este no sé qué estamos haciendo aquí, doctor, que realmente y usted también, estamos jugando, no puntaching eso día se sabe que audi icio com maioria firmament Me agarré Ya me agarré, ya me agarré Ya me agarré, ya me agarré No, sí me agarré Doble brinco, doctor Bueno, venga, sí Acá Te lo... Ay, eh Me agarré Me agarré Me agarré Me agarré, me agarré Me lo voy a matar, doctor Ay, guay, ya me voy a morir No podemos rebotar en la pared, ¿verdad? No, pero te puedo... ¿Cómo te aventaba? Ok, ok A ver, yo Pero, ¿cómo la meta? En norte Espera, no, no llego Pero creo que es para otro, ¿verdad? Claro, claro ¿Tengo que también hay que apretarlo o nada más tú? No, lo sé, pero ya tengo la idea Pero nada más es tú A ver, vamos a hacer el otro lado para que yo la vente Sí O sea, yo sí te aventé, pero tú a mí no Ajá No ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? ¡No lo sé! Yo tampoco Ay, no puedes brincar, ¿verdad? Ah, sí, mira Pero no puedes brincar, encima de mí, así Sí Esas nubes, no sé qué pecs Va, brincaré 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 Ah, estaba aquí A ver, tú, tú, yo, abajo de tu arriba Pues es más por eso Ay, sí Ay, casi llegan Mejor a la nube, no sé si qué digas a la nube ¿Pero sí me cargan? Sí Ah, sí, me voy a hacer por acá A ver si lo alcanzo No, no creo No, no voy a llegar Entonces, ¿qué hago? A ver, lo tienes, lo tienes ¿Ese checkpoint esa? No, pueden salir, pueden salir ¡No, pero ahí tengo que morir! Aquí sí te tengo que aventar desde allá No regreso Está muy bien raro esto No regreso No regreso Ay, Dios No regreso Y aquí la ves cómo seguimos para ahí Y aquí la ves cómo seguimos para ahí Soy yo el de arriba A ver, aquí está Es que en mi forma A lo mejor tienes que apagar algo ahí ¿Qué? Pero es que aquí no llego Te necesito a cargarse para alentarte ¿Cómo hiciste eso? Nada más me alenté algo Fíjate Ah, esto nos hace de carga Ah, mire Ah, bueno, ya lo hemos empezado ¡Nos caminos! Ahí está Y que no, no es porque lo veo feo. Ahí, aquí agárreme. No, ahora ando yo. A ver si va así. No, a ver si va a ir jugando. ¿Cómo haces eso? No, no llego. Ah, acá hay un... No, nos falta una gemita. Agárrese a la gemita de lado. ¡Voy a morir, doctor! ¡Ay, si era así, llego! ¡Ale, Diego! ¿A qué hace el límite de tiempo, doctor? Lograr cosas imposibles. Le gusta jugar bajo presión, ya me di cuenta. ¿Por qué si quieres volver a jugar al nivel? No, no. No, muchas gracias. ¿Ya estamos en el 2, verdad? Me imagino. Yo creo que aquí hay que aventarnos. Agarra la gema. Acuérdate que sin las gemas... Avientame. Ahí está. Sin las gemas no podemos avanzar, eh. No, necesitamos las 3. ¿Aquí te tengo que aventar o me aviento? ¡Quémate, quémate! No, pero me voy a entrar por el otro lado. Sí, pero... ¡Ah, sí tengo que agarrar! ¡Ah, sí lo dije! ¡Él canta, doctor! ¿Le digo? Ah, esa agua está ahí. No, canta la mesa, sí, sí. ¡Ah, sí llegó! Ahí está otra gema. Aquí está la gema. Aquí está la gema. Lo dije. La gema del infinito, doctor. Tenemos que llegar al final. Pero, ¿para dónde es? Para acá. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está la gema. No, 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 no. No manches. ¿Lo aviento para allá? Avientame. Avientame. Es con este. A ver, espérese. No me diga que va a ser. Más fácil por aquí, ¿no? No me voy a matar. Se supone que la salida de dónde es... Es más adelante, me imagino, doctor. Pues aquí no, porque... No, es con Gatito. ¡Eh! Ahí está la salida. ¡Uh! Ya, ya, ya está más o menos... Ya le estamos agarrando la onda, doctor. Está medio raro esto. Está raro el juego. Es un juego raro, la verdad. Para hacer el estilo de Crusher Crashers, nos aprende que no digas que esté... Nos faltaron como que las trillitas. ¿Una gema? ¿Por qué una gema? Sí, ¿una gema? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, muchachones. ¡No manches, Kefren! Bah, acepto. Yo siempre me aviento. No, pero es que es que... Todo Gatito. Acuérdense que del agua, así no nos salvamos. Aguas conmás. Esos güeyes no se mueren. Pégales. Esos tienen los golpes, doctor. No, no les juego. ¿No? No. Ya, entonces... Voy por arriba. Voy por arriba. Voy por arriba. Agárrese. No, la gema. ¡Cáptate así! ¿A eso me puedo agarrar jetpack? Deje, voy por ti. Híjole. Tendré que bajar. No, no. No, no. No, no. No. Ya me lo acabé. ¿Cómo cree, doctor? ¿Y esto también? No llegó. Ahí está. No le brinco, doctor. Así está bien. ¿Cuál? ¿Qué es que está por favor? Ay, güey. Me agarra, eh. Me agarra. No, pues. ¡Me agarras, doctor! ¡Me mató Dr. Diosa! No, no se puede morir Claro que sí, me mató Dr. Diosa ¿Qué mal amigo es este, eh? ¿Mientras se nos sube? ¿No sabía esa, eh? ¿Le había algo acá? ¡Reloj! ¡Ah, el hilo! ¡Ya! ¡Ah, súbete! La verdad que... ¿Es hilo o qué diablos es eso? Sí, es como una... de estambre, ¿no? Como una de estambre, exactamente Vamos a tratar de la siguiente misión ¿Qué le parece? Tratar de desbloquear todo aquí Vamos a ver cómo nos van Ah, no hay eso Ah, ya acabamos estas, ¿no? Pero podemos seguir en estas, ¿no? Ya me metí ¡Ups! Hay que entrar aquí ¿Qué pasa? Nunca pierdo la esperanza ¡Sé lo que lo hice! Tenemos que hacer eso, ¿no? Igual Escena... Dos... Bueno, acto dos Escena dos Hay que llegar a hacer el otro ¡Lejate, doctor! ¿Cómo le hacemos eso? ¡Pues, ven! ¡Eso! ¡Pero para su lado! ¡Qué freno! ¡Ay, mierda! Ahí lo voy a por acá ¿Sabes que no me sé cómo se hace eso? ¡Ya va a alguien, monja! Se teletransporta en los aritos azules Hay unos aritos azules Ahí está el ese ¡Ah, mírelo! Todo por el doctor Ya decía yo que sí tenía dedos ¡Dedo! ¡Ah, sí lo maté! ¡Ah, no! ¡Lo empuje! ¡Ay, sí! ¡Ahí nos vemos! Sí, ya vi que me abandonó ¡Lala! ¡Graciado! Ahí arriba ¡Eso es el otro! ¡Ah, mira qué bien! ¡Ah, mire! ¡Ah, sí! ¡Eso es lo de arriba, ¿no? No, esas son las que yo... Bueno, primero en este Ahí está ¿Eso es lo de medio, güey? Medio, doctor Por favor, ¿qué usted me hace? ¿Qué hubo con eso? ¿Qué hubo con eso? Ahí está ¿El paro? ¡Ah! Pásele, pásele, pásele Pásele su trabajo ¡Aguardo, doctor! ¡Ah, güey! ¡No, doctor! Si te digo que hoy anda con Toki ¿Quiere que voy a hacer el paro? Porque lo veo medio malco ¿Cómo viene en estado zombie? Un modo zombie, doctor ¡Ah, eso no me la sabía! ¿Qué fue? ¿Qué hizo usar de mí? ¡Ah, ya volvió gorro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Brinquen eso, doctor! Esperenme, esperenme, esperenme Dejen que salga, porque... ¡Eh! ¡Te vas a medir el lujo de...! ¡Eso es esto! ¡Este! ¡No se puede esperar, doctor! Me mató Podría aparecer A ver... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero sé yo! ¡Ay, sí que vió el lujo! ¡Ajá, güey! ¡Sí, vale! ¡Sí, vale! ¡Ya salió, ya salió! ¡Porque me maté ese güey! ¡Hijo de su madre! ¡Me tiró el agua! ¡Y casi me voy a pegar! ¿No es porque usted se mete? ¿Cómo da el juego? ¡Me querido OkFame! ¿Cómo lo ven, chavos? ¡Está a dos oídos! ¡Bien! Nos faltaron entonces, ¿no? No, miren, estamos faltando Ya, 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 entiéndole al juego, pues uno ya agarra el tex, pero pues entra un arancidio en blanco y que, para acá y para allá Pero, pero, ¿qué freno? ¿Qué freno al ataque? ¿Qué significa eso? Que aquí hay algo que nos mata, doctor Dice Mario que lo que no te mata te hace más chiquito, doctor Lo tengo que empujar para allá, para tu bote Madre, parece ese del otro lado Como un gatillo, porque... Pues el de Domi Y ahora yo como subo, doctor Ahí está, el fuego abajo Y luego está ahí en las... papas no buscan, doctor ¿Quién quiere más? Échale tres centavos, ¿qué freno? ¡Qué salto! ¿Ya ve? ¿Cómo se llega? Agua, este güey es grande Vea, vea, me lamentó miedo ¡Me voy a jugar, me voy a jugar! Ya lo bajamos, ya lo bajamos Y porque lo puse a jugar para que se preparara la enemiga Vea, vea, vea lo que anda haciendo ¡Ahhh, cosita! ¡Está del helado! Bueno, ahí voy, eh No, no se impacte, doctor Pero está en la cima Pues no me impacto porque me vas a dejar así todo... ...boque abierto No se vea la siguiente que vuelve a morir ¿Con cuál corre? Pues hacia adelante nada más Eso que es ¿Cómo lo haces? ¡Selven a nuestros creativos los marilenos! ¡Nena, doctor! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Aquí se agarran bien! ¡Aquí se agarran bien! ¡Pues mierda! O sea, la... Allá arriba hay una... ¡Aquí se agarran bien! ¿Pero cómo subimos allá arriba? Acá abajo hay una... ¡Me quieren echar un montón! ¡Ya me echan un montón! ¡Y me morí! ¡Me morí, doctor! ¡Sí, dale! ¡Me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡Ya me lo escapé! ¡Ay! ¡Maldito gato feo! Acá de este lado está el... ¡Y me mataron unas cosas! ¡Ahí hay unos picos los que te matan! ¡Ah, cabrón! ¡Y estoy diciendo, doctor! ¿Y cómo los matamos? No lo sé, doctor. Eso es algo que también no ha resuelto. A lo mejor tenemos que caer de este lado. ¡Hijo de su madre! Pégales para que se vayan. No, con ese no, pues explotan. ¡Nos vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Qué feo! ¡No te vayas a morir! ¡Qué feo! ¡Quédate allá arriba! ¡Va por ti, eh! ¡Va por ti, desgraciado! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡No te vayas a morir! ¡Falta el allá! Ah, no te vayas a morir. Es que nos falta la madillita de todo. Pues, si levantas el power. El power punch. ¿En cuánto disparabas el...? Ponerla. No, pero el... Es padre, el creativo lo va a ponerla. No. Ahí estufo. No sé ni cómo... No sé ni cómo lo hice, doctor, pero lo hice. Lo presionamos como usted me presiona. Va. Digo, usted me presiona de tiempo. ¡Súmase a aquellas, doctor! ¡Trasó más! Ya no jaló. ¡Ya jaló! ¡Lo perdimos por su culpa! ¿Así la pasamos? Sí. No. Nos saltó una. Nos saltó una. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a darle la última, mi amigo, girlfriend. Me parece. La última. Y nos vamos, chavos, para que vean este juego. No, está... Está de locochón, la verdad es que... Está con locochón, pero... Dice que dejarlo salvar por aquí. A ver, es por acá. No se va. Ah, no, es que tenemos que... Ah, ya. Espérate. ¿Ven qué? Está rompa y ya se rompió. Venga, se por acá. Está abandonando usted, doctor. No. Aguas con el D-Lin. ¡Electora! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me cae! Por su culpa me va dar la diabólica. Me va a dar la diabólica, por su culpa. Me aquí bajé, pero... Ahí hay un portal. ¿Dónde salió? Hasta ahí arriba. Agárralo. Ya nos podemos ir del nivel. Están escaleras del lado derecho. Esas cosas no así que eran. Están calentados, estoy haciendo un. Ah, si está abajo del equipo. Abajo había otro, doctor. Yo, acá. No le digo ni se fija, doctor. Es que si no le hago esto, no lo pongo en modo Pro. Bueno, ¿cómo vio el juego? Al principio estaba medio... Está confuso. Confuso, pero yo no lo sabrán en el onda. Ahí está el torrón, ¿no? Entonces, chavos, son los creadores de Castle Crashs. Desde el juego Battle Blocks, ¿sale? Vamos a despedirnos. Bueno, acuérdense de ver este juego en los canales de Gamers Cúmicos MX. Y aquí también en Gamermex. Gamermex, ¿sale? Suscríbanse, compartan, comenten. Váyanse a Facebook, Twitter, YouTube. De los dos que al lado están los canales. Vayan al siguiente cooperativo en el canal de Kefren, que van a estar muy buenos juegos, totalmente diferentes. No son los mismos, son diferentes. Muy bonitos, muy padres. La verdad es que son cooperativos para jugar con alguien, echar relajo. La verdad es que si nos ven así, me saco de dónde es que estamos. El juego como que nos atrapa. Estamos entrando al juego, a ver este. Nos atrapa y de repente perdemos la noción, ¿sale? Yo me despido. Yo soy Idracon y vamos a darle a este. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Vamos a darle a este, que fue el cooperativo. Que ni se vio, pero. Jajaja. ¿Qué pasó ahí? A ver, ahí te va. Otra vez. Una, dos, tres. Cooperativo. Y ahora sí me despido. Yo soy Idracon. Buenas noches y buenas noches. Bye, bye. .